En el último tiempo se ha vuelto un hábito de muchos marplatenses al caer la tarde, disfrutar de una rica cerveza en una cervecería. Pero lo que es tendencia es ir a los bares de las fábricas. Vamos a conocerlos. Estamos con Pablo, para que nos cuente de qué se trata esta nueva moda. Bueno, todavía tal vez no sea moda porque son muy pocas las cervecerías artesanales que tienen su bar en la fábrica. Pero la idea es, en el mismo lugar donde elaboramos la cerveza, poder tener un ámbito tipo bar para que la gente tenga las dos posibilidades, de ver cómo se hace la cerveza, recorrer la planta, conocer los insumos, el proceso, y al mismo tiempo poder degustar todas nuestras cervezas, incluso las cervezas experimentales. ¿A la gente le gusta, se suma? Sí, la verdad que sí. Si bien todavía abrimos tres días por semana, jueves, viernes y sábado, de todas maneras, siempre se van agregando más recorridos, más visitas explicativas del proceso y más días de apertura a la gente. Vamos a degustar una rica cerveza y vamos a ver qué opina la gente acerca de la diferencia de ir a una cervecería tradicional o, por ejemplo, aquí a La Planta. Estamos organizando un asado, hoy en día nos vamos a juntar un rato y venimos, cargamos botellón y de paso tomamos una pinta acá. ¿Cuál es la diferencia de ir a un bar cualquiera o a una cervecería cualquiera o venir aquí a La Planta? Y acá es la fábrica, es la madre de todo. De acá sale toda la cerveza, que está distribuida no solamente en Marreta, sino en el país. Y por eso tiene otro condimento. ¿Tiene una mística especial? Sí, más vale que sí. Sí, la verdad que está muy buena la fábrica. ¿Qué diferencia tiene con una cervecería tradicional o con un bar cualquiera? La diferencia es que podés venir más temprano y podés venir más distendido, podés compartir la mesa con otras personas, te haces amigos, está muy bueno. ¿Es más divertido? Es más divertido. ¿Y en este tiempo que venís aquí a La Fábrica, has aprendido cómo se hace la cerveza? Tal cual, entendí la maceración, entendí lo de sacarle el azúcar a los granos, está muy bueno. Pablo, contanos en qué sector estamos acá y qué es lo que se puede ver. Bueno, esta es la cocina de la cervecería. Son cinco tanques de proceso donde se desarrolla toda la primer fase de la elaboración, que es transformar los azúcares, o sea, obtener los azúcares que trae la malta, o sea, la cebada malteada. De acá sale un líquido que llamamos mosto, que se manda a fermentar y después de varios días de fermentación y maduración, eso es la cerveza. ¿Cuánto tiempo tarda? Desde que se comienza el trabajo hasta que tenemos la cerveza en la mano fría. Y alrededor de tres semanas. ¿Cuál es la importancia de que la cerveza sea artesanal? Bueno, la cerveza artesanal no tiene aditivos artificiales, no tiene colorante, no tiene adjuntos para alivianarla. Se hace en los tiempos naturales del proceso de fermentación y maduración, no se apura con enzimas, o sea que es más saludable que una cerveza industrial. Muy bien, brindamos por ella. Salud. Seguimos recorriendo fábricas cerveceras que le abren en Mar del Plata la puerta a sus clientes. ¿Cuál es la diferencia de tomar una cerveza aquí en la fábrica? Tiene varias atracciones, ¿no? Que estás en el lugar donde se está fabricando la cerveza. No vas a probar una cerveza más fresca que la que podés probar en los bares de fábrica, ¿no? Con todo el ambiente que significa ver el equipo de cocción, los fermentadores, ¿no? Tienen una magia diferente y muy atractiva para todo el mundo, ¿no? Hay además un aroma allá, ¿no? Sí, claro, quedan aromas de cocción, ¿no? Y que le hace un poquito especial también al ambiente que se vive dentro de los bares de fábrica. Yo siempre me pregunto cómo es que se sirve una buena pinta. ¿Podemos aprenderlo? Dale, vamos. Son poquitos los secretos, pero muy útiles. Bueno, aquí estamos. Lo más importante, el vaso. Sí, primero por un tema de espuma. La espuma es muy importante, ¿no? Porque te retiene los aromas y evita la oxidación de la cerveza a través de la incorporación de oxígeno dentro del producto. Entonces, siempre lo que vamos a hacer en un principio, vamos a inclinar el vaso, ¿no? De alguna manera, para generar la espuma necesaria. Y ahí queda el vaso perfecto. Salud. ¿Cuál es la novedad? ¿Lo que se viene? Bueno, estamos organizando, ¿no? Desde el bar podemos ver parte de la fábrica, pero se vienen lo que son las visitas guiadas, ¿no? Bueno, es algo muy atractivo y muy curioso que la gente le gusta ver, así que en poquito tiempo ya empezamos con estas visitas. ¿Podemos hacerlo? Dale, vamos. Un adelanto. Esta es la sala de cocción, ¿no? Es el corazón de la fábrica de cerveza artesanal. Acá es donde, de alguna manera, comienza la magia. Hoy en día, en Mar del Plata podemos encontrar más de 60 estilos de cerveza en los diferentes bares, con lo cual es una oferta igual grandísima. Eso es muy bueno para la ciudad y para nosotros, los cerveceros. Siempre querés invitar a tus amigos a tu casa y esto funciona un poquitito así, ¿no? De poder tener un bar donde poder invitar a todos tus amigos y gente conocida y abrirlo a la sociedad que pueda conocer lo que es una fábrica de cerveza. Bien, vamos a ver qué dicen esos amigos, la gente. Vamos. Muy bien, llegamos acá al salón donde hay mucha gente. Es temprano y, sin embargo, es un momento para tomar una buena cerveza. Parece, ¿siempre es una buena hora para tomar una cerveza? Sí, no hay horario para tomar cerveza. Igual el horario es raro. Es como que en vez de estar merendando, no sé, mates, un café, venís a tomar una cerveza. Es raro. Es temprano. Es temprano. En este caso es hasta las 6 de la tarde. Así que nosotros nos tomamos la cerveza y nos vamos a dormir una siesta hasta la cena. Venimos porque hacemos after office después del trabajo y venimos todos los viernes. ¿Les queda cerca? No, estamos en la otra punta. Pero nos gusta el lugar, la verdad. Está bueno, está bueno los chicos como atienden. Nos gusta la cerveza de acá y, bueno, pero, bueno, no sé, como tiene otra mística quizás la fábrica. Es algo diferente, salir del trabajo y antes de ir a casa compartir una reunión con amigos y tomarse algo, media hora, 40 minutos y volver para casa. Es una distensión del trabajo hasta llegar a casa y compartir lo que pasó en el día o reuniones. Y son varios, ¿cada uno tiene un gusto especial por la cerveza o todos toman más o menos lo mismo? Todo diferente, todo diferente. Vamos probando y cada uno ya sabe lo que toma el otro y el que llega primero va comprando y nada, es algo diferente. Y se disfruta. Y se disfruta con los amigos.